Soy dueño de varias franquicias. Y apelguitas para ir a eso. Razón social, por favor. Calpacero, ¿sí, no? ¿Una tarde? ¿Una tarde? ¿Una tarde? ¿Una tarde? ¿Una tarde? A ver si ya se ponen a trabajar. No es cierto. Tengo tres días marcándoles y no hay respuesta en ti. No hay respuesta. ¿Tu jefe dónde está? Quiero hablar con tu jefe en este momento. A Dios no va a explicar nada. Quiero hablar con tu jefe. Ya me cansé de esto. Oye, tengo 50 franquicias y todas en problemadas. Y nos piden 20, nos piden 20, nos piden 20. No es posible. ¿Cuál es tu nombre? Claro, si mi nombre es César Lara, sí. Háblale. Si usted me puede explicar su problema para poderle... No, no, no te voy a decir nada. Yo no quiero nada. Quiero hablar con tu jefe y lo quiero aquí o aquí. Termino un momento para ver si... Por favor. No te voy a decir nada. 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 ¿Qué tal? ¿No estás? Vamos. ¿Vamos, no? ¿No estás? ¿Se puede comer? ¿Se puede comer? ¿Se puede comer? No, permita un momento. ¿No está en línea? ¿Es posible? Momento, no menos. ¿Se puede comer? No está en línea ahí. ¿No está en línea ahí? ¿Es posible? Gracias.